Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Barbaktas hizo una declaración importante sobre su familia y su vida que nadie conoce. Cuando tenía 10 años, su tío de 29 años murió ante sus ojos. Barbaktas, uno de los nombres de revistas más populares de Turquía, pasó a primer plano con aspectos de su vida que no se habían compartido antes. El joven actor afirmó que presenció la dramática muerte de su tío cuando tenía 10 años, y compartió con el público los efectos de este evento en su vida y otros detalles importantes de su vida. El doloroso acontecimiento que vivió Barbaktas ante los ojos de su tío de 29 años afectó profundamente el carácter del joven actor. Baktas, que veía a su tío como un ídolo, intentó adoptar su estilo de vida, pero no pudo realizar la pasión de su tío por las motocicletas. La tristeza de no poder vivir esta experiencia fue el primer paso hacia las tragedias que vivió desde pequeño. Las dificultades en la vida de Barbaktas aumentaron debido a su incapacidad para realizar su pasión por las motocicletas y el impacto de la muerte de su tío. Sin embargo, Baran, que fue el mayor apoyo de Baktas durante este difícil proceso, jugó un papel importante en la vida del joven jugador. La paciencia y comprensión de Baran ayudaron a Baktas a calmarse en los momentos emotivos. Uno de los detalles que el mundo de las revistas esperaba ansiosamente fue que Barbaktas desapareció misteriosamente durante dos meses antes de ser invitado a los proyectos. El joven actor, que no comparte nada en sus cuentas de redes sociales, parece haber tomado la decisión de participar en el proyecto de forma silenciosa. El hecho de que Baktas no mencionara el proyecto durante este proceso y solo dijera no se lo digas a nadie despertó curiosidad. Otro detalle llamativo fue que se reveló que el nombre del personaje con el que soñaba Bar Baktas antes de ser invitado a la serie era Baran. El personaje de Baran, interpretado por el actor, es representado como un terrateniente que gobierna una tribu. Aunque el proyecto no se materializó, resultó que Baktas pensó en este personaje como un superhéroe en su vida y se dio cuenta. Baktas, quien finalmente tuvo la oportunidad de interpretar al personaje de Baran, sorprendió a todos al compartir el avance después de que se realizó el proyecto. Sorprendió a sus fans que el momento en el que se pensaba que el joven actor había aparecido en el mercado coincidía en realidad con un periodo en el que se preparaba para su nuevo proyecto. La apasionante historia de vida y las declaraciones de Bar Baktas muestran que se ha producido un importante punto de inflexión en su carrera y su carácter. La forma en que Baktas, que tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas, afrontó los acontecimientos traumáticos que experimentó y realizó sus sueños, hace que el joven actor sea aún más notable. Parece que la misteriosa y extraordinaria vida de Baktas seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.